Extiende tu mano Señor, bendito eres tú, toca a tu Hijo, extiende tu mano Señor, bendito eres tú. Bienvenidos queridos amigos a este tu programa. Minutos de Sanación, le damos gracias al Señor por este día especial que nos regala. Le damos gracias por las bendiciones que vamos a recibir de Jesús y de nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción, la Reina de la Paz. Ven Espíritu Santo en este programa, bendícenos, llénanos de tu gracia, tus dones y carismas. Ayúdanos también Señor a ponerlo en el ejercicio en favor de nuestros hermanos. Te damos gracias por el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros. Bendícenos, llénanos de tu Espíritu Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Amén. Amén. Qué bello es cuando alabamos al Espíritu Santo, qué bello es cuando alabamos al Señor, qué bello es cuando oramos, qué bello es cuando nos entregamos a Dios, qué bello es cuando de nuestra boca salen palabras para agradar a nuestro Señor. Y ese es el verdadero sentido de nosotros para Dios, alabar al Señor en todo momento, en todo tiempo, a destiempo, en la tristeza, en la alegría. Y por eso es que a través, cuando decimos los mensajes de la Santísima Virgen María, que nosotros hace muchísimo tiempo le hemos llamado cartas de amor, es porque la Madre siempre está atenta a lo que necesita su Hijo. Y nuestra Madre espiritual, la Santísima Virgen María, desde las bodas de Caná, nos ha dicho a nosotros, hagan lo que Él les diga. La verdad, mi amor, y escuchamos en estos días sobre los mensajes de Michugori, que nosotros siempre lo estamos compartiendo con ustedes, la importancia de la consagración al Inmaculado Corazón de María, la importancia de consagrarse a la Santísima Virgen María. Todos los días hay que hacerlo, la mañana cuando salgas de tu casa, consagra a tus hijos, a tu cónyuge, consagra a esas personas queridas que te vienen a tu mente, así ellos no lo sepan. En un acto de fe, tú le dices a la Madre de Dios, te consagro en el día de hoy a mis hijos y los nombres, a mis nietos, te consagro su vida, sus entradas y sus salidas para que los cuide, te consagro sus ojos, te consagro su corazón, te consagro todo su cuerpo, su vida, conságrasela a la Virgen María. Y está protegido, y ella también está protegida, a quien quieras consagrar, por el inmenso Inmaculado Corazón, y tierno de la Virgen María. Y consagrarse a la Virgen María es estar unido a Jesús. Porque el que se consagra a la Virgen María, le está diciendo a Dios, tú tienes que estar en el primer lugar de mi vida. Ese es el sentido de la consagración. Y si la persona a quien tú estás consagrando a la Virgen, porque lo haces de una manera espontánea y con fe, el Señor se encargará por la intercesión de la Virgen, que esa persona en algún momento, si no lo es, sea Jesús el primer lugar que ocupe en su vida. Amén. Por eso te pedimos, cierra tus ojos, y vamos a escuchar este mensaje que dio la Santísima Virgen María el día 25 de enero de este año. Y dice así, Queridos hijos, en este tiempo los invito a la oración, nuevamente la Virgen nos invita a la oración, al ayuno y a la renuncia, para que sean más fuertes en la fe. En este tiempo del despertar y del renacer, así como la naturaleza se da, también ustedes, hijitos, piensen en todo lo que han recibido. Sean portadores alegres de la paz y del amor, para que estén bien en la tierra. Anhelen el cielo, porque en el cielo no hay tristeza ni odio. Por eso, hijitos, decidanse de nuevo por la conversión y que la santidad reine en sus vidas. Y dar las gracias por haber respondido a este llamado. Y mi amor, de verdad que este mensaje es bellísimo. Es bellísimo porque ella, como siempre, dándonos unas pautas y orientación y una receta maravillosa para vivir en la presencia de Dios, para ser y caminar en santidad. Porque ser santo no es algo extraordinario. Ser santo es decidirse por Jesús, apartarse de todo lo que hay en el mundo, que es perverso, que es malo. Fíjate que ella dice aquí que hay odio, que en el cielo no hay odio. En la tierra hay odio, en la tierra hay venganza, en la tierra hay mucha maldad, hay muchos celos, intriga, inclusive en los apostolados. Se ve que hay mucha intriga entre la misma gente que sirve. Decidámonos, mi amor, y busquemos la santidad. Ya tenemos una opción y es el cielo, es buscar a Dios, es decirle así al Señor todos los días de nuestras vidas. Así como ese sí que le dijo San Pablo al Señor una vez que fue tocado por una luz, que esa luz lo deslumbró y se quedó ciego y esa ceguera duró tres días para que pudiera tomar la mejor decisión de su vida, que después fue seguir al Señor. Y así tenemos que despertar nosotros. Todos los mensajes de la Santísima Virgen María están enmarcados en tres cosas importantes. Que oremos, esa es la primera, debemos orar, 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 convertirnos en otra de las cosas importantes que nos pide y eso por supuesto nos va a llevar a la santidad, nos pide la santidad. Es más fácil para una persona estar en la gracia de Dios, de ir caminando agarrado de la mano de nuestra Madre Bendita la Virgen que nos lleva Jesús, el Santo de los Santos, para vivir en la santidad. Y en ese caminar te va a ayudar a superar los obstáculos, las piedras que aparecen en el camino, pero vas madurando en la fe y eso va haciendo la persona, un hombre o una mujer en la plenitud de la gracia de Dios y nos va siendo santo, siendo buenos con la gente, renunciando inclusive a uno mismo para darle a otros. La gente lo va a reconocer después, pero tú no lo vas a hacer para que la gente lo reconozca, sino tú lo haces porque está Dios en tu corazón y lo hago porque hago feliz a esa persona, porque sé que Dios estará feliz cuando yo renuncio a mí mismo y le doy paso al reino de Dios en mis hermanos. Y eso es la santidad, pero para lograr eso hay que orar. Para lograr esto hay que convencer a Dios y renunciar al pecado que es convertirlos al corazón inmenso de amor de Jesús. Yo quiero orar en este momento como si yo estuviera orando como hija a mi madre, mi madre celestial, Virgen Santísima, así como en las bodas de Canaán, te diste cuenta que no había, que el vino se había acabado. También te pido que te des cuenta que necesitamos cambiar, que tenemos que entregar a Jesús, en que debemos renunciar, cuál es ese pecado que repetimos continuamente y que no podemos arrancar de nuestras vidas. Te pido que intercedas por nosotros para que el Señor quite mal los pensamientos de nosotros, tristeza, rabia, ira, enojo, venganza, todo aquello que no le agrada a Dios, que nuestros corazones estén dispuestos a amar a Jesús y si amamos a Jesús estoy seguro que vamos a amar a la persona que tenemos a nuestro lado porque seríamos unos grandes mentirosos como lo dice la palabra de Dios si odias a tu hermano que lo ves y dices que amas a Dios que no lo ves es una gran mentira y dice la palabra también que todo aquel que odia a su hermano está muerto y nosotros queremos aspirar por el cielo porque en el cielo no hay odio bendito y alabado sea el Señor amén amén y amén alabado sea Jesucristo llegamos al final del programa queridos hermanos y hermanas será hasta una nueva oportunidad cuando estaremos en minutos de sanación el Señor nos guarde nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros nos conceda su paz y nosotros en este momento recibimos la bendición de los corazones de Jesús de mamá María y de San José en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén contento Señor contento y recuerda que sin Jesús no hay futuro Dios te bendiga y amar a la Virgen María como se ama a la Virgen siendo bueno con los demás Dios de la gloria escucha a mi clamor Dios de la gloria tu Hijo amado soy